Temprano, cuando nos enteramos de la situación que estaba pasando la esposa de Juan y Juan y toda la familia, hicimos una comunicación en nombre del partido Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad muchas veces nos pregunta a nosotros si somos un partido religioso, un partido cristiano. Y los partidos no son para promover ninguna religión ni ninguna fe. Los partidos son para organizar lo que es gobierno. No obstante, en Proyecto Dignidad, yo diría a ustedes el 95% de los que estamos de una forma u otra aquí, creemos en un Dios vivo y creemos en un Dios todopoderoso. Y le tememos a Dios, no le tememos porque sea malo, sino le tememos en el sentido de nosotros tratar de hacer su voluntad todos los días de nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia. Y en momentos como este, nosotros vamos donde papá a pedirle sobre todas las cosas que ponga a su mano. Que ponga a su mano sobre una familia puertorriqueña que está pasando momentos bien tristes. Que ponga a su mano sobre la salud del vicer, que está interviniéndose o está en la situación de atención médica. Que ponga a su mano en la restauración. Y como le dije, nosotros, pues, siempre nos han preguntado, ¿ustedes son cristianos? ¿Un partido cristiano? No, los partidos son para promover el gobierno. Pero creemos en un Dios vivo. Y creemos en la voluntad soberana de todos, de Él. Y como creemos en un Dios vivo, hablamos con Él todos los días. Con todas nuestras imperfecciones y con todas nuestras virtudes. Y en esta hora, es para que el pueblo de Puerto Rico, pues, estemos solidarios todos. En oración, por la recuperación de Grisel. Que estemos solidarios con Juan. Juan lo viene a conocer ahora en la política. Y recientemente, cuando hemos estado en tantos foros. Y a pesar del corto tiempo, hemos hecho una relación de amistad, de respeto, de camaradería. Ahora, pensamos diametralmente opuesto en cuanto a la gobernanza y a la visión de Puerto Rico en los métodos. Pero coincidimos en el amor que tenemos por nuestra patria. Los dos coincidimos en ese amor y en la forma como vemos al Puerto Rico del futuro. Y eso, pues, me ha hecho respetarlo, igual que era a mí. Y tener esa cordialidad en cada vez que nosotros podemos, pues, compartir dentro de estos foros, dentro de estos encuentros casuales que hacemos. Así que de parte mía, de mi esposa Olga Deysi, de mi familia, de todo el liderato de Proyecto Dignidad, de todos los que de una forma u otra estamos inmersos en esta vida de la política que nosotros representamos. Le pedimos al Dios Todopoderoso que ponga su mano para que sane y que ponga paz en el corazón de Juan, de sus hijos, de su familia, de la familia Grisel también, y de todos los que de una forma u otra son parte de esta familia. Gracias.